Hola amigos, soy Curro, Cur Savoy, y quiero dedicaros a vosotros, a los amigos de Xavi, el crack del apolo, a su show. Xavi, este tema de Morricone, que es muy bonito y que tú lo conoces muy bien. Pues venga, para todos, Curro, Cur Savoy, con un fuertísimo abrazo. Música 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 Música